Trabajamos en el Comité de Defensa de la Libertad de la Oficina, conjuntamente con todas las comunidades, como son Central, Chor, Soque. Esta oficina se encuentra en la calle Jiménez, el 5 de febrero, por ser un ladito de la Casa de la Cultura, por lo que si quiera alguien de alguna información, allá estamos.